En lo internacional, amigos televidentes, al menos 15 personas murieron en un nuevo tiroteo registrado en los Estados Unidos. La masacre ocurrió en un colegio comunitario del estado de Oregon. Más detalles les presentamos en el siguiente informe. El tiroteo tuvo lugar la mañana de este jueves en el campus del Community College de Rosberg, en el estado de Oregon, cuando un joven de unos 20 años ingresó a las instalaciones y comenzó a disparar indiscriminadamente mientras avanzaba por el centro de estudios. Los cuerpos fueron encontrados por los policías que acudieron al llamado de auxilio en diferentes ambientes del colegio. Otras 20 personas resultaron heridas, entre las que se encuentra una mujer que recibió un disparo en el tórax, de acuerdo al informe preliminar del jefe de policía de Douglas, Chris Boyce. El presidente Barack Obama fue informado del hecho por sus asesores de seguridad en una breve alocución. El mandatario lamentó la masacre y criticó, una vez más, el libre porte y uso de armas en el país. Como dije hace pocos meses y dije meses antes de eso, cada vez que vemos uno de estos tiroteos masivos, nuestros pensamientos y oraciones no son suficientes. Nuestros pensamientos y oraciones no son suficiente. No es suficiente. No es el dolor, el pesar y la rabia que deberíamos sentir. Y no hace nada para evitar que una carnicería como esta se produzca en otro lugar de Estados Unidos. Inicialmente se informó que el agresor había sido capturado por los uniformados, pero minutos después se conoció que este fue abatido durante el cruce de disparos que sostuvo con la policía. Un medio local reseñó que en lo que va del 2015 se han producido 45 tiroteos en Estados Unidos, 28 de ellos en escuelas y los 17 restantes en universidades. Informó Ítalo Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!